Prancana y yo en la calle he de seguir me vale gorro no trabajar que hace una chava no hay de contar que soy Prancana ando de Prancana Prancana me gritan todos por ahí ye 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 ¡Que esto se oiga la banda! ¡Que esto se oiga la banda! Si ando borracho quiero pelear y si ando grifo no canrolear me pase el vicio para volar y no me importa el que dirá que soy Prancana ando de Prancana Prancana me gritan todos por ahí si ando borracho quiero pelear y si ando grifo no canrolear me pase el vicio me pase el vicio para volar y no me importa el que dirán que soy Prancana ando de Prancana Prancana me gritan todos por ahí todos por ahí ¡Gracias por los abrazos pa! Oh!